Hola amigos y bienvenidos una vez más a este canal y a un video nuevo Hoy vamos a dibujar una carta del juego Clash Royale Muchos de ustedes me han dejado en los comentarios que les gustaría que yo dibujara personajes de este juego Así que decidí dibujar a mi personaje favorito en este juego que es el Mago Eléctrico Me encanta el diseño de este personaje, me parece muy gracioso, muy bonito Como carta en el juego también me gusta muchísimo y actualmente es mi personaje favorito Así que sin más, vamos a pasar con el video Vamos con el dibujo Bueno, y empezamos a dibujar al Mago Eléctrico Por motivos accidentales perdí la primera parte donde estoy boceteando el dibujo Así que vamos a empezar directamente desde el coloreado Como ven voy a empezar a dar la base de color con los marcadores Yo estoy utilizando unos marcadores Prismacolor Premier Pero realmente esto es algo que puedes hacer con cualquier marcador Es simplemente para crear una base de color Para que el proceso de coloreado sea un poco más rápido Y para que sea más cubridor El Mago Eléctrico es un personaje que me gusta muchísimo su diseño Por esto lo disfruté mucho al dibujarlo La verdad que hay muchos personajes en este juego que están muy bien Así que si te gusta que de vez en cuando o de cuando en vez Haga un dibujo de un personaje de este juego Apoyar este video con un like Y dejarme en los comentarios cuál es tu personaje favorito O cuál sería el personaje que te gustaría que yo dibujara en otros videos Si veo que este video tiene apoyo seguramente voy a dibujar otro personaje de Clash Royale Una vez que ya tengo la base con marcadores creada Empiezo el coloreado con los lápices de colores A dar las sombras, a dar luces y sacar los detalles del personaje Usé solamente dos colores piel El blanco para sacar las luces en las zonas más iluminadas El marrón para dar sombras en la piel Y el negro para algunos detalles En el cabello fue muy fácil Ya después que tenía la base de marcador negro Solamente con el lápiz blanco y con el gris claro Hice algunas iluminaciones Y así de sencillo Esto se hace muy fácil porque el lápiz de color Colorea muy pero muy bien encima de los marcadores Por eso es que me gusta tanto usar esta técnica También coloreé mucho con un color azul En ciertas partes de la piel del mago eléctrico Y esto es porque tiene unos rayos eléctricos que salen de las manos Y es para dar un poco la sensación de reflejo De esos rayos medios azulosos Esto lo pueden apreciar mayormente en las manos del mago eléctrico También lo pueden ver en el cuello y en la quijada Esos rayos eléctricos que vamos a hacer más adelante Iluminan mucho los laterales del personaje Por eso van a ver que la parte más iluminada del vestuario Está en los laterales y se aprecia muy bien en el cinturón El reflejo de color azul no se nota en el vestuario Porque también es de color azul Pero si la ropa fuera de otro color Seguramente le diéramos algunos toques con el color azul en el vestuario Para hacer el dorado del cinturón Tuve que mezclar ciertos colores Porque ese color dorado yo no lo tengo en lápices de colores Pero siempre se puede llegar a cualquier color mezclando un poco Como ven son varios tonos de dorado Algunos más claritos y otros más oscuros Y llegué a él primero que nada con la base que tenía dada ya Ese naranja amarillento Y luego con un ocre, un marrón, un naranja y un amarillo Fui buscando ese dorado del cinturón Y no es nada del otro mundo Simplemente se los comento Por si algún día no tienen un color Con las mezclas pueden llegar a él Bueno, ya teniendo al mago eléctrico terminado Solo faltaban sus rayos de electricidad Para llegar a él usé un lápiz pastel de color azul Hice los rayos principales Y lo difuminé todo con un difuminio Que también se puede hacer con el dedo O con un pedacito de papel Luego que lo tenía todo bien difuminado Con la goma eléctrica iba haciendo Unos rayos más pequeños Y los iba enlazando los rayos unos entre otros Y de esta manera fue como recreé Los rayos del mago eléctrico Y bueno amigos, aquí tenemos a nuestro personaje De Clash Royale terminado Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo Espero que te haya gustado Que le des un like para apoyar este vídeo Y para hacer más cartas o más personajes De este juego Compártelo para que tus amigos también puedan ver este dibujo Y recuerda que aún no has visto ni mi peor Ni mi mejor dibujo Así que suscríbete si no lo estás Y nos vemos en la próxima ¡Chau!